canciones que son antiguas, pero cualquiera que las escucha es inevitable poder bailarse aunque sea mover el piecito. Vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a Nicole. ¡Un fuerte aplauso! ¿Cómo estás Nicole? ¡Ay, muy bien! Muy bien. ¿Cómo te sentís a acompañarnos en estas fiestas patronales? Muy emocionada. Muy emocionada. Contanos qué nos vas a cantar. Voy a cantar dos canciones de Selena. Una que se llama Como la flor y la otra Baila esta cumbia. ¡Eso! ¡Otro aplauso para que se anime Selenita! Bueno, no los hago esperar más y los dejo para que disfruten a la Selena Junior. El micrófono es todo tuyo, Selena. Vaya, gracias. Yo sé que tienes un nuevo amor Si embargo, te deseo lo mejor. Si en mí me encontraste felicidad, tal vez estaría más de lara. Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, tanto amor, me diste tú. Se marchitó, marchó y yo sé perder, pero ¡ay, cómo me duele! 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 Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevan mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te he visto el amor que tú le das Como la flor, tanto amor, me diste tú Se marchitó, marchó y yo sé perder, pero ¡ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! Como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú Se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero ¡ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, otra, 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 otra! ¡Ay, otra, 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 otra! Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Comen todos su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cumbia Todos las manos en alto y grite Grite con la cumbia Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Más bien, sé que es un lado Vamos, vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Siento algo que me hace bailar Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cumbia Todos las manos en alto y grite Grite con la cumbia Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Ritmo, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie, sé que es un lado Vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie, sé que es un lado Vamos a bailar Vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Ritmo sin igual Baila, sé que es un lado Vamos a bailar Fuerte el aplauso para Nicole Viste, espero despertaste a todos Al principio todos dormidos estaban Vamos a ver las barras Aprovechando que veo que ya se encendieron La barra de acólito, ¿dónde está? Acólitos Están dormidos los acólitos Escucho, la barra de acólitos Ay Dios La barra de pastoral de catequesis Muy bien La barra de la pequeña comunidad María Auxiliadora La misma barra La barra de la pequeña comunidad Madre Teresa de Calcuta ¿dónde está? Muy bien La barra de la pastoral de liturgia Eso, gracias Bien, les agradecemos a las chicas Las despedimos con un fuerte aplauso Gracias chicas, pueden pasar Bien, como al principio les mencionábamos Estábamos vendiendo numeritos Para la rifa sorpresa que se ha hecho